¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mencionar, como es tradición en este canal, cuáles fueron las solicitudes de acuerdos y resoluciones tramitadas en la sala de nuestra Cámara de Diputados durante esta semana, en concreto la que comenzó el lunes 12 de agosto de este 2024. Este tipo de temas fueron vistos en primer término en la sesión ordinaria del martes 13, pero antes quería consignarles dos asuntos. El primero de ellos, relativo a que se hizo la reclamación de la declaración de inadmisibilidad impuesta por la mesa a la moción de los diputados que aparecen aquí en la pantalla relativa al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental. Esto es considerado como una atribución exclusiva del Presidente de la República para que lo someta a consideración del Congreso Nacional. No debiese de ser presentado por parlamentarios. Sin embargo, la decisión de la mesa fue revertida por la sala, dado que existieron 57 votos a favor, hubo 18 en contra y 6 abstenciones. Esto también pudiésemos considerarlo dentro de lo que les mencioné en el video anterior de este tipo como un fraude a la ley, siendo, pudiésemos decir, una raya más a la cebra del mal accionar de los parlamentarios, en este caso, en nuestra Cámara de Diputados. Algo distinto es en nuestro Senado, pero ello depende del tema en específico. Y relacionado con lo mismo, el diputado Gaspar Rivas ha ingresado bastantes mociones parlamentarias de cambios a la Constitución en diversos temas, que también son de exclusiva atribución del Presidente de la República de turno. Pero al ser ingresadas como reformas constitucionales, ellas no son declaradas como inadmisibles por la mesa. Y ante ello, tanto el diputado Johannes Kaiser como el diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano, en ciertas ocasiones, lo que hacen es radicar estos proyectos a distintas comisiones. Es una suerte de bloqueo que se le hacen a diversas iniciativas, con la venia de la sala, porque aquí hay que ocupar el dicho clásico de que si quieres ocultar un tema bajo un cajón, mándalo a una comisión. Si uno repasa el sitio web de la Cámara de Diputados, ello ha pasado en múltiples ocasiones. Y esto no solamente ha sido elaborado por estos dos diputados, sino que también en el pasado hasta Marcos y la Vaca lo hizo en alguna moción que no fue de su agrado, siendo algo que es legítimo, a diferencia de lo otro, que claramente no lo es. Una cosa es el retraso en la tramitación de un proyecto de ley y otra es presentar algo que es lisa y llanamente inconstitucional. Yendo a las solicitudes de resolución votadas en esta oportunidad, la primera de ellas solicita al presidente de la república la presentación de un proyecto de ley para otorgar un seguro de vida y asignaciones por trabajo en zona de riesgo a funcionarios municipales que se desempeñan en localidades afectadas gravemente por actos terroristas, especialmente en las zonas de Mayeco, Arauco y Cautín. Esto fue aprobado por 100 votos a favor y hubo 33 abstenciones. En segundo lugar, se le solicita al presidente de la república garantizar el acceso al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno con agentes biológicos para los pacientes refractarios que padecen uveitis. Esto fue respaldado por 138 votos de manera unánime. En tercer lugar, se le solicita al presidente de la república la presentación de un proyecto de ley para modificar el actual sistema penal en materia procedimental, incorporando medidas que permitan sancionar con penas efectivas a quienes actúan al margen de la ley y enfrentar las nuevas modalidades delictivas asociadas al crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Esto fue aprobado por 129 votos a favor, hubo 3 en contra y 4 abstenciones. En cuarto lugar, se le solicita al presidente de la república que implemente todas las medidas legales y administrativas que se encuentren a su alcance para crear un piloto de unidad de emergencia para personas mayores, entre paréntesis UPM, en la región de Ñuble y después replicarlo en otras regiones con una alta tasa de pacientes geriátricos. Esto fue aprobado por 137 votos de manera unánime. Y en último lugar, se le solicita al presidente de la república que los vehículos nuevos cero kilómetros adquiridos en zonas francas queden liberados de toda prohibición sin necesidad de pago alguno luego de transcurrido un plazo de 10 años desde su primera adquisición al concesionario. Esto fue aprobado por 129 votos a favor y 7 abstenciones. Durante el miércoles 14 de agosto de este 2024 también se votaron de este tipo de temas, siendo los siguientes. El primero de ellos solicita al presidente de la república que en conjunto con los ministerios de obras públicas y de salud evalúe e instruya todas las medidas legales, presupuestarias y administrativas necesarias para la construcción de un hospital público en la comuna de los Muermos, región de los lagos. Esto fue aprobado por 115 votos de manera unánime. En segundo lugar, se le solicita al presidente de la república instruir a los ministros de hacienda y de economía, fomento y turismo para adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias y aquellas que se proponen en la resolución 1196 para generar un plan de protección y estabilización de la producción nacional de trigo ante la distorsión de precios. Esto fue aprobado por 98 votos a favor, hubo 1 en contra y 19 abstenciones. En tercer lugar, se le solicita al presidente de la república disponer la incorporación de la patología de trastorno límite de la personalidad en el régimen de garantías explícitas en salud. Entre paréntesis GES. Esto fue aprobado por 112 votos a favor y 9 abstenciones. En cuarto término, se le solicita al presidente de la república que implemente todas las medidas necesarias para otorgar un reconocimiento al rol de las cuidadoras como agentes del sistema de salud. Esto fue aprobado por 121 votos a favor y una abstención. En quinto lugar, se le solicita al presidente de la república adoptar todas las medidas administrativas que sean necesarias para solucionar las incongruencias y contradicciones en materia de fiscalización y sanción a los trabajadores conductores de empresas de aplicación de transporte durante el tiempo intermedio hasta la publicación del reglamento de la ley número 21.553 en el diario oficial. Esto fue aprobado por 108 votos a favor, hubo 7 en contra y 5 abstenciones. En penúltimo término, se requería que el presidente de la república en ejercicio de las atribuciones legislativas que le confiere el ordenamiento jurídico vigente presente un proyecto de ley a este congreso nacional orientado a establecer un día feriado para cada región del país en fechas previamente convenidas con las respectivas autoridades regionales. Esto fue rechazado dado que se concitaron 57 votos a favor, hubo 41 en contra y 22 abstenciones. En esta corporación, las abstenciones se suman a los votos negativos. Y en relación a este tema en específico, existe un video en este canal donde les menciono que el gobierno ya presentó una iniciativa en ese tenor, por si le quieren echar un vistazo. Y en último lugar, se requería que la Cámara de Diputados se manifestase a favor de la solicitud de indulto presidencial para Cati Margarita Hurtado Camaño, presentada el día 11 de enero de 2024. Esto fue respaldado por 83 votos a favor, hubo 10 en contra y 25 abstenciones. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Canal Proyecto Chile.